La van a ir pegando como si llevara un chicote, así para que no lo pase el burro Porque es la carrera del burro huevón Cuando ya les cuesta la de tres, sale, sale, pegaditos alrededor del corazón, sale, no pega otra pa El que se venga por acá, que corte vuelta, que corte veredera, lo descalificamos, así es que pegaditos al ladillo Sale, ahí va, la carrera del burro huevón Una, dos, tres, vámonos, a ver qué carro va rápido, a ver qué todo rápido Ay, pinche gordito, échale, échale, échale Este pinche burro sigue en el burro, échale burro Arre, 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 burro, 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 burro Pégale, pico, pégale para que acá Un, burro, 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 ahí vamos, está Primero, segundo, tercero, y aquel, no, ese pinche burro es más peor que la chingada A ver, con patrullito, tráigas a la chichada Traiga, vamos a chicharear a este burro, 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 despelelo Burro, 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 ahí va, a ver, a ver, la chicharra acá con patrullito La chicharra Ahí trae, ahí trae el cancho A ver, ahí, bueno Acá, al niño, esto es cortesía de Rancho Grande Bots A ver, hijo, me queda, mira, hijo de la chicharra Al puro chichazo, madre de Dios A ver, ahí está A ver, ahí está Con sombrero para el primo Mire, ya se lo pone burro a Petra A ver, aquí nos va a dar, este, acá el sombrero para usted A ver, hijo, a ver, como que esto se ve que va a ser A ver, te queda Mira, hijos, al puro chichazo, primo Ya se lo pone burro a Petra Ahí, gracias a los amigos de Rancho Grande Bus Venga un aplauso para los participantes Y bueno, a usted primo, gracias de hablar A usted primo, gracias por participar Gracias por participar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.